Saludos banda, hoy veremos la terminación de este proyecto en donde instalamos un sonido completo tipo tuning en un Chevrolet Aveo En el video anterior habíamos dejado listas las piezas del trabajo de madera Esta vez trabajaremos las partes en fibra de vidrio para dejar tuneado totalmente el maletero del Aveo Recuerda que en este montaje instalaremos 2 subwoofers de 12 pulgadas, 4 medias voces de 8 y 4 super tweeters ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Después de armado todos nuestros componentes, así nos quedó. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu buen like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Te dejamos con una pequeña prueba de audio para que también escuches cómo quedó nuestro proyecto tuneando el maletero de una veo. Para que te copes, novatito. Aquí está. Todos los fiesteros prestando atención. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.